¿Qué tal amigos? En la sesión de hoy, el dólar medido a través del índice DXY cerró la jornada con una pérdida de 0.5%, tras haber registrado un máximo de 7 semanas siguiendo una caída en los rendimientos de los bonos del tesoro, ya que los mercados aprovecharon para consolidar el avance de lo que va del mes de la moneda estadounidense. En los próximos días es probable que opere con cautela a la espera de la publicación de los reportes de empleo y de la inflación de febrero, luego de que las cifras de enero superaron las expectativas. El retroceso del dólar se vio exacerbado por una caída mayor a la esperada de los bienes duraderos en Estados Unidos en enero. Fue del 4.5% a tasa mensual, que es la mayor desde abril de 2020 y estuvo provocada principalmente por una caída del 13.3% de los pedidos de equipos de transporte. Por su parte, el euro se apreció 0.6%, operando alrededor de 1.061 unidades en el mercado spot, luego de que se dio a conocer que el sentimiento económico en la eurozona se mantuvo relativamente estable, en torno a los 99.7 puntos en febrero. El sentimiento se debilitó entre los fabricantes y los proveedores de servicios, pero mejoró entre los comerciantes, los consumidores y los constructores, mientras que la mayoría de las monedas de países emergentes terminó el día en terreno positivo. En particular, casi todas las latinoamericanas subieron contra un dólar debilitado. El peso mexicano se apreció 0.1% respecto al cierre previo, que equivale a dos centavos, cotizando en torno a las 18.37 unidades frente al dólar en el mercado interbancario, luego de que se anunció que las exportaciones aumentaron 25.6% con respecto al año anterior podrán tener. Hasta aquí mi comentario, mi nombre es Chanel Quiroz y soy subdirectora de análisis hermóticos.